ok este es el vídeo número 485 del curso de proyectos de software podemos seguir adelante en el vídeo anterior estuvimos arreglando el proceso de login en roads.py si un usuario no está activo no puede iniciar sesión se retorna este objeto json con el código de estado 401 está pendiente subir los cambios al repositorio remoto ok y listo hagamos lo siguiente necesitamos efectuar dos pruebas control r creemos otro usuario de tipo administrador el documento 2007 dice registro guardado porque si no se completaron los datos ahí hay un problema tenemos ese problema eliminemos ese usuario vale cuando le damos clic aquí en crear aparece el error si basta con escribir solamente el documento le damos clic en crear registro guardado tenemos ese problema todos los campos son obligatorios listo entonces cómo podríamos empezar solucionando ese problema para luego si a realizar las dos pruebas adicionales la del login y la de la de login para verificar si el usuario está activo y la de creación de un usuario que se muestre tanto el el batch de color del color activo un usuario cuando se crea automáticamente queda activo listo entonces miremos el formulario de creación de usuario nos metemos al código tan a ver entonces el documento nombre es el documento que pasa cuando se crea se intenta crear un usuario solamente se está verificando que lo que las contraseñas sean iguales si no son iguales se muestra un mensaje no se realizan el resto de validaciones que pasa si simplificamos aquí el proceso y decimos rico ayer tan 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 voy a colocar rico ayer en todos estos campos todos son obligatorios no creo que hay ya y regresemos aquí a la página refrescamos crear 2007 ahí ya nos indica que es obligatoria escribamos germán torres contraseña usuario 123 usuario 123 teléfono 301-2007-007 el email germán arroba superparking.co el rol administrador le damos clic en crear guardado y si queda almacenado ahí está cambiamos su estado lo activamos nuevamente ya funciona listo a continuación podemos efectuar las dos pruebas adicionales entonces permítanme un segundo listo voy a abrir esta misma página en modo incógnito me lleva directamente a el frontal de usuario hagamos lo siguiente desactivemos por ejemplo a germán torres queda inactivo verifiquemos en la base de datos que queda inactivo es este está inactivo listo escribamos acá germán superparking las credenciales no son válidas activemos ese usuario ya inicia sesión observemos que él no puede él puede cambiar a laura gómez y al resto de usuarios excepto a él mismo ya quedó podemos cerrar sesión confirmamos perfecto esa parte está funcionando como queremos como debe funcionar listo que sigue que sigue que sigue que sigue ahora ya están las dos pruebas adicionales que íbamos a realizar porque aquí aparece este botón para activar es el propietario no debería quedar activo debería estar oculto nos hace falta arreglar ese tema antes de avanzar un commit que diga los campos del formulario de creación de usuario son todos obligatorios require listo en cuanto al campo de administrador es propietario no es propietario sería lo contrario entonces sería aquí hacer la negación quiero mirar no no porque a ver refrescamos esta vista este que es el propietario debería tener desactivado este botón debería tener desactivado inactivo el botón de desactivar inactivar usuario a ver mismo usuario a ver si es mismo usuario no se muestra si es propietario es propietario el el usuario me gustaría mirar qué pasa cuando se renderiza este botón echemos un vistazo a sources coloquemos un breakpoint aquí control r qué pasó a ver por qué no se activa el breakpoint refresqué vamos a ver vaya vaya por qué no llega hasta aquí no está activando el el breakpoint tampoco ni cuando se renderiza la tabla ni cuando cambiamos el valor de esa el el estado del usuario como tal no funciona qué podría estar ocurriendo ahí a ver nada y con cualquier otro usuario tampoco aquí no ha cambiado esto control shift r no se refrescan las fuentes sigue apareciendo el índice 8 ese índice no existe cerremos este también estos archivos que están acá y abrimos donde está la vista usuario aquí está o hay content siguen apareciendo estas columnas cuando ya no existen aquí existe la manera de indicarle al navegador que recargue este contenido dribbling network panel open in a new tab voy a pasarme otra vista al dashboard datos clientes perdón es aquí en clientes no en usuarios a ver a ver voy a ir hasta terminal recargo la aplicación nada revisaremos esta situación en este caso en el siguiente video hasta la próxima